El clásico partida en el clásico Alberto Smith temporada de 1984 sale Chulavista por la parte interior perseguida por Mirce Len a ocupar claramente el primer lugar en el tercer puesto corre la potranca Granujita en el cuarto Princess Love, quinta Bejeler, sexta Baby Dancer, séptima y última tendencia domina el clásico Alberto Smith de la temporada de 1984 la yegua Chulavista en 22, dos quintos, los primeros 400 metros Chulavista adelante, en el segundo corre Mirce Len, en el tercero Granujita en el cuarto Bejeler, avanza para el quinto Princess Love con Baby Dancer y sigue la potranca tendencia en el último puesto Chulavista domina el clásico Alberto Smith de la temporada de 1984 en 46, uno, los 800 Chulavista adelante Mirce Len ataca por fuera para el segundo y viene Baby Dancer para el tercero cuando entran ya en la recta final sigue dominando Chulavista pero Mirce Len la invicta corre mucho por el centro de la cancha y está pasando Mirce Len a dominar el clásico Alberto Smith viene para el segundo puesto la potranca Baby Dancer que corre mucho en los finales, los 1200 en 1-12-1 Mirce Len conserva su invicto en el clásico Alberto Smith ganó Mirce Len con Ángel Gutiérrez segunda Baby Dancer, tercera Chulavista en el cuarto tendencia con Princess Love los últimos puestos son para Granujita y Bejeler